Blanca y no solamente de las citas médicas, sino que también han afectado un poco el abastecimiento de algunos medicamentos en ciertas regiones del país, como son Soná, Chepo, Puerto Amoyes y también en Bocas del Toro. Aunque la Caja de Seguro Social ha señalado que se mantienen con un 88% de abastecimiento de medicamentos, sí hubo una leve afectación en cuanto a las llegadas de algunos medicamentos, por lo que tuvo que hacerse ese corredor humano. No solamente de medicamentos, sino de algunos insumos y también del personal de salud que se quedaba atrapado en los diferentes cierres. Escuchemos declaraciones del director de presentaciones médicas de la Caja de Seguro Social con respecto a esta situación. Evidentemente todas estas manifestaciones y todos estos procesos que se han desarrollado en el país han afectado poderosamente la red y nosotros como Caja de Seguro Social hemos trabajado en equipo para tratar de garantizar bajo cualquier mecanismo que nuestras unidades se mantengan funcionando. Hemos recibido apoyo de la Policía Nacional, del Senan, de todas las fuerzas de trabajo conjunta y de los gobernadores para poder que ellos nos permitieran negociar con los manifestantes y de esa manera hemos logrado algunos días poder pasar algunos insumos y algunos medicamentos para poder llegar y mantener la atención de los pacientes. En cuanto a las citas que se han perdido rondan las 350 mil citas, además también de algunas cirugías electivas que se han perdido en el transcurso de estas dos semanas. Hay que señalar que se ha planteado una estrategia por parte de la Caja de Seguro Social para que los pacientes vayan recuperando las citas y también reagendar esas cirugías electivas. Nosotros esta mañana revisamos que no solamente se han perdido citas médicas, alrededor de 340 mil citas médicas, sino que también se han perdido también cirugías, más de 400 cirugías electivas que estaban programadas, incluso cirugías en nuestro nuevo Instituto Cardiovascular y Torácico que ya inició operaciones desde el 12 de julio. Hay pacientes que no han podido llegar realmente a la cirugía. También hemos encontrado situaciones con nuestras ambulancias, hemos visto también dificultades que ha tenido el personal para poder llegar a relevar a otros compañeros que evidentemente ya tenían mayor de 12 horas de estar de turno. El personal que hay en cada una de estas unidades de la Caja de Seguro Social, igualmente se mantiene habilitada la página www.citas.cajadesegurosocial.gob.pa que está funcionando para que los pacientes puedan reagendar sus citas o también pueden llamar a la línea 199 para poder apoyarse y buscar una nueva fecha. Es el reporte Mereis Racine TVN Noticias.